Hola, voy a hacer un pan o que se le llama a veces cortadillos de vainilla, ok? Aquí voy a ponerle, son seis huevos, aquí. A los seis huevos le vamos a poner dos tazas de azúcar, ok? Azúcar, de la que ustedes tengan, dos tazas. Aquí le voy a poner dos cucharadas de vainilla, de la que ustedes tengan también. Una. Dos. Ok? Dos cucharadas. Ok, la ponemos a un lado. Y estoy mirando mis, aquí porque aquí tengo mis apuntes. Y este. Ok, por ahorita vamos a, ¿cómo se dice? Amnistiar o mezclar. Estos ingredientes. Ok, cuando ya mezclamos lo que es el azúcar, los huevos y la vainilla, le vamos a poner el aceite. Aquí, aquí de aceite le puse, son una y media de aceite. Aceite del, del que ustedes quieran. Ah, menos aceite de oliva, no. No, tiene que ser aceite vegetal, mejor. Se lo vamos a agregar aquí. Ok, y seguimos batiendo. Ok. Y seguimos batiendo. O sea, no tiene que ser, ya nomás le vamos a, ok. Ok, aquí vamos a comenzar con lo seco. Aquí son, eh, tres tazas y media de harina. Ok, ahí, perdón. Esta tiene medidora, pero, sí, son tres tazas y media de harina. Aquí le vamos a agregar lo que es la espauda, la baking, la espauda, la baking powder. Le vamos a agregar dos cucharadas. Esta es una. Dos. Aquí nomás le voy a, la voy a, la voy a, a batir tantito. Ok. Ya cuando la tengamos aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a, aquí tengo leche fresca. O sea, yo estoy poniéndole leche fresca. Es una y media taza de leche fresca. Ok. O leche entera, como se le, si tienes condensada, también la puedes poner condensada. Ok. Vamos con, con la mitad, la mitad de harina y luego leche, harina, luego leche. Ok. Ok, porque aquí le vamos a poner, lo voy a poner como tantito así. Le vamos a, primero lo voy a batir para que no se salga todo el, la polvedera de, de harina. Entonces aquí, comenzamos. Ok. Ok, aquí vamos a comenzar a agregarle la leche. Ok. Quiero que vean. A ver, déjenme ver si no me los tumbo, como siempre los tumbo. Ok. Ven. Ahí va. Ok. Luego. Matemos un poquito. Para que no se huele toda la... Ok. Ok. Ya aprendemos. Comenzamos. Ok. Aquí ya comenzamos a echarle la otra de leche. Ok. Ven. 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 Se fijan que no la tengo en alto. La tengo como en el... Tres. No queremos mucho aire a la... Aquí, paramos tantito. Y con una espátula... Vamos a... Como quiera raspar. Puedes hacerla también en la batidora grande si tienen. Ah, yo ahora quise hacerla aquí de voladita. Porque esta es una receta muy rápida. Ok. Que ya cuando llegamos ahí... Que ya cuando llegamos ahí... Aquí le voy a poner yo... Si usted... Este es opcional. Si no le quieren poner colorante, no le pongan. Yo le voy a poner... Le voy a poner como... Tres... Cuatro... Eh... Depende el color que usen. Porque este que yo agarré... Yo creo que agarré el neón. El neón está más amarillo. Ok. Ya no matemos ya. Porque si no... Le ponemos mucho... Mucho este... ¿Cómo se dice? Aire. Déjame voy a bajar tantito esto así. Mucho aire a la masa. Y miran este colorera. ¿Verdad? Ahora es este color. Ok. Como quiera vamos a... Asegurarnos abajo. Que no haya nada. Ya para aquí en esto... Ya... Ya está listo. Yo lo voy a poner en uno de estos. Ok. Ya está engrasado. Ya le eché todo. Entonces aquí va a ir toda la arena. Y ya está listo. Y listo. Ok. Este lo vamos a poner a 350 en el oven. Como por unos... Bueno depende del oven. Porque cada oven son diferentes. Ok. Yo me lo voy a dar unos golpecitos así. Para que... No tenga tanto... Grumito. Ok. Miren ven. Ok. Entonces aquí como les digo. Vamos a ponerlo como... Por unos 30, 35 minutos. Como quiera. Chequeen su... Su horno, su pastel. Al pan. Digamos. Como a los 25 minutos. Yo a veces también la hago asigna con un palillo. Para reventarle los... Las bolitas de aire que trae. Y así nace. Ok. Ok. Yo les enseño ahorita que ya está. Ok. Aquí voy a hacer un glaseado. Aquí tengo este... Son dos... No. Le puse tres tazas de azúcar en polvo. Este... Y vamos a hacer el glaseado. Ok. A este azúcar en polvo. Lo único que le voy a agregar es la leche. Ok. Le voy a hacer una. Dos. Tres. Voy a poner cuatro por ahorita. Y lo vamos a estar... Ok. Ya para este punto aquí se nota que le falta más. Eran cuatro. Cinco. Seis. Ok. En este punto... Le voy a poner colorante. Lo pueden dejar blanco si quieren. Le puede poner colorante. Yo le voy a poner anaranjado. ¿Por qué anaranjado? Porque es el tiempo ya como quien dice... Ay, sí sale. Uno. Dos. Tiempo de otoño. ¿Verdad? Sí es... Normalmente estos son color de rosas. Casi yo les he visto mucho color de rosas. Pero... Yo ahora quise hacerlo anaranjado. Ya ves. Ya con esa leche tiene. Ok. So, ¿qué vamos a hacer con él? Lo vamos a reservar. Ay, se ha que sea color de mis uñas. Bueno. Lo vamos a reservar para cuando... El pan... Ya esté listo. Déjeme les enseño ahorita. Aquí lo voy a tapar yo. Ok. Para que no se seque. Ok. Déjeme les enseño. Limpiarme tantito aquí. Les voy a enseñar el pan. Espérame. Ok. Miren. Así quedó el pan. De aquí le quité toda la orillita. Ok. Toda la orillita que había quedado como tostadita. Se la quité. Ustedes como aquí. Por ejemplo. Esto de aquí. Se la quité. Ok. Ustedes si quieren pueden dejársela si quieren. Y si no. Pues no. Este... Así quedó el pan. Ok. Si lo ven. Aunque usted está calientito. Aquí como quiera. Para mostrarle a ustedes. Le voy a poner el... A ver si no se me... Se me tira todo. Porque el pan debe de estar frío. Cuando uno le agrega esto. Pero yo se los quiero poner para que miren. Para que vean. Le voy a poner nomás en un lado. Ustedes le pueden poner lo más que quieran. Lo mucho. Lo poquito. Como ustedes gusten. Yo nomás lo voy a poner aquí a un lado. Porque como les digo. Todavía está muy caliente. Nomás para que... Para que se den una idea. De que como va. Como va a quedar. Ok. Como está muy hot. Super, super hot. Pero... Mi esposo también ya quiere. No se quiere esperar. Que se enfríe. Sé que le gusta también calientito. Ok. Cuando uno ya le echa esto. Yo tengo de estas. Tengo unas poquitas. Porque yo pensaba que tenía sopa. Yo nomás lo voy a poner así. Ok. De este color fue lo que yo escogí. Blanco, amarillo, verde y anaranjado. Ok. So que... Así es como se ve. Ok. Les digo que está muy caliente. Déjenme a ver si puedo cortarles un pedacito. Espérenme tantito. Ok. Vamos a cortar de aquí a aquí. A ver. Nomás un pedacito. Nomás. Ok. Quiero que... Quiero ver si pueden... Pueden ver. Está caliente. Ok. Ven. Ven como el pan. Bien suavecito. También barré. Ok. Miren. Ven. Queda suavecito. Nomás que está caliente. Como les digo, está... Ven. 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 Ahorita voy a hacer un cafecito. Aquí en Texas estamos esperando esa... Que yo digo que va a ser pura lluvia. Y ojalá que Diosito nos cuide y nos protege. Como les digo, háganla. Esta receta está buena. Muy... Mire. Ven. Ok. Gracias. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Ok. Este... Suscríbanse. Suscríbanse. Un like. Lo que vieron. Y... Por favor. Comentario. Más o menos. Bueno. Aquí los dejo. Ok. Bye. 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 Gracias.